Javiera Jiménez Galeguillos fue una hermosa influencer de 23 años, muy activa y seguida en redes sociales. Desafortunadamente desapareció el 26 de agosto del año 2022 durante un viaje que hizo a Calama Antofagasta con su pareja Andrés Sutar y posteriormente se comprobó que este mismo hombre provocó su fallecimiento mediante dos impactos y ocultó sus restos bajo tierra en un desierto al norte de esa misma región, siendo por fin encontrados año y medio después en este enero 2024. El hombre había sido detenido el 4 de enero en Bolivia por contrabando de cobre y también por ser sospechoso de la desaparición de Javiera. Se le extraditó a Chile dos días después donde se le formalizó oficialmente. Rumores indican que el sujeto anuló la vida de Javiera por una supuesta infidelidad de ella. La familia de la dama sostiene que fue porque ella quiso terminar con él al enterarse de sus actividades delictuales. Ahora el individuo espera juicio y una ejemplar condena.